Hoy en día el mercado ofrece una gran variedad de opciones en calidad y precios de cintas protectoras para reparaciones. La cinta protectora es una herramienta importante para el pintor. Su rendimiento es crucial para una reparación de calidad. Sabemos también que los procesos químicos y el horneado a alta temperatura exigen una gran demanda física a estas cintas protectoras. Por eso es importante usar una cinta que brinde los mejores resultados para evitar molestias y la pérdida de tiempo que implica usar productos baratos. 3M tiene la mejor solución. La cinta Scotch 233 Plus de alto rendimiento. Funciona mejor que otras cintas y aumenta la productividad del taller. Por eso usar la conocida cinta 2D3 Plus es una sabia decisión comercial. En 1925, para ayudar a los pintores automotrices, 3M inventó la cinta protectora. Los pintores ya usaban abrasivos 3M para lijar, pero tenían problemas para proteger las superficies. La cinta de 3M aumentó la facilidad y la calidad de los trabajos de pintado de dos tonos. Por casi un siglo, 3M ha sido el innovador en tecnología de reacabado de carrocerías, revolucionando el trabajo de reparaciones. Hoy en día, 3M sigue dedicada a proporcionar materiales que aumentan la rentabilidad, mejorando la productividad y la calidad de las reparaciones. ¿Por qué la cinta 2D3 Plus supera a las demás? En pocas palabras, debido a su elaboración. Solo se usan los materiales de mejor calidad en este proceso de cuatro etapas. En su núcleo, el refuerzo de papel verde altamente reconocido brinda resistencia y flexibilidad sin igual. La tecnología adhesiva propia de 3M asegura que la cinta 2D3 Plus quedará donde se use, sin tener que volver a aplicarla. Entre el refuerzo y las capas adhesivas, se aplica un imprimador que fija el adhesivo al refuerzo. Mientras las cintas baratas dejan residuos de adhesivo que toma tiempo quitarlos, la 2D3 Plus resiste la transferencia adhesiva y permite un regiro limpio, incluso tras ciclos de horneado o exposición a la interperie. Finalmente, la parte superior de la cinta es tratada con un forro liberador único que minimiza la fuerza de desenrollo. El desenrollado difícil de la cinta arruga el papel protector al ser tirado por la máquina, la cual puede desprender la pintura. Todas estas capas funcionan juntas para optimizar el rendimiento de la cinta 2D3 Plus. En vez de cintas que no pegan, ahora cuenta con adhesión confiable para uniformar las superficies más irregulares. En vez de cintas que se rompen cerca de las esquinas, tiene resistencia y docilidad, incluso bajo presión. En vez de cintas que se levantan al exponerlas al agua y químicos, ahora tiene una cinta que permanece donde la pongan. Y en vez de cintas que dejan bordes radiados, la 2D3 Plus brinda líneas de pintado precisas, uniformes y de bajo perfil. Y con la cinta 2D3 Plus no obtiene menos por lo que pagó. Hay más cinta por rollo y se usa completamente, incluyendo lo que la une al núcleo. Ahora, ¿cómo el usar cinta protectora 2D3 Plus aumenta sus ingresos en el taller? En breves palabras, si bien su precio puede parecer alto, el costo de su uso es bajo. Veamos una orden común de reparación de 2.000 dólares para entender los ingresos brutos. Según los promedios industriales nacionales, el 47% de los 2.000 dólares se factura por mano de obra, el 40% por repuestos, el 8% por pintura y materiales, y casi el 5% por otros costos. Cada una de estas secciones representa una oportunidad de ganancias para el taller. Entonces, ¿dónde hace la diferencia la cinta? Bueno, en este caso, los ingresos de la mano de obra son de 940 dólares. Y aproximadamente el 6% del ingreso total por mano de obra, o casi 56 dólares, puede atribuirse a la aplicación de la cinta protectora. El ingreso bruto asociado con la pintura y los materiales es de 160 dólares. Mientras que solo el 2% o 3 dólares y 20 centavos reflejan el costo de la cinta. Por eso, la cinta influye considerablemente en los ingresos por mano de obra, pues contribuye poco a los costos de material. Digamos que la tarifa en el taller es de 44 dólares la hora, o 73 centavos por minuto. En el caso número 1, usted usa un rollo de cinta protectora de 2 dólares en un trabajo de una hora. Esto significa que mientras gasta 2 dólares en cinta, recibe 44 dólares de ingreso bruto por mano de obra. En el caso número 2, usted cambia a un rollo de cinta de 1 dólar y 50 centavos, pero su rendimiento deficiente implica trabajar más para aplicarla y retirarla, y a veces realizar nuevamente el trabajo. En este caso, el mismo trabajo tarda 1 hora y 10 minutos, pero usted recibe los mismos 44 dólares por mano de obra. Por los 10 minutos extra, perdió 7 dólares y 30 centavos por concepto de trabajo adicional, tiempo que pudo haber usado en otro trabajo. En este caso, la cinta barata trajo consigo un costo total más alto. En esta comparación, en ambos casos se obtienen 44 dólares de ingreso, pero en el caso número 2, los 50 centavos de ahorro en material fueron cambiados por 10 minutos o 7 dólares y 30 centavos de trabajo facturable. Este tiempo pudo haberse dedicado a otro trabajo rentable. Por eso, si bien la cinta barata puede parecer una oportunidad para ahorrar dinero, reconozca que aplicarla es un asunto más complejo e importante. Ahorrar 50 centavos en un rollo de cinta puede implicar gastar más dólares en productividad de mano de obra. Usar una cinta protectora de alta calidad es una pequeña inversión en costos de material que produce mejoras reales en productividad de mano de obra y rentabilidad en el taller. Su decisión de usar cinta protectora Scotch 233 Plus de alto rendimiento es una de las mejores inversiones en productividad que puede hacer.